Quiero ser tu esclavo, quiero ser tu ama, te quiero acelerar, ser yo quien te profana, ser tu salvación, también ser tu villano, tú serías el ángel, yo casi mi humano, te amo ese hoy no es solo tu lindeza, quiero tocar tu cuerpo, eléctrica belleza, me tienes miedo, sé y culpas mi rareza, no puedo reivindar tu aléctrica tristeza.